El juez de Nicaragua, captura internacional para este hombre que vemos en imagen, para el actor Juan D'Artés. Vamos a hablar con quien es abogada de Estelma Fardín, es Sabrina Cantardia, que está en comunicación con Tuas Noticias. Dominic Franco, la saludan. Hola, buen día. Hola. Hola, qué tal, buen día. Gracias por atendernos. ¿Estaban esperando esta decisión de la justicia de pedir la detención? Sí, era, digamos, el próximo paso, después de que nosotras habíamos salido a informar que la acusación que llevó la fiscalía había sido presentada frente al juez. ¿Esto había sido presentado ya el año pasado? A ver, esto fue así, o sea, nosotras hicimos la denuncia en diciembre del año pasado, se hizo todo un proceso de investigación donde logramos la colaboración del Estado argentino a través del Ministerio Público Fiscal para recabar la prueba, y una vez que se recabó toda la prueba, en esos elementos, la fiscalía procedió a acusar el 16 de octubre de este año, lo que estábamos esperando ahora, y además de acusar, presentaron la solicitud de pedido de captura internacional, que se libre la alerta roja, y el juez ahora dio el ok para, digamos, confirmó esto. Claro, mucho se especulaba, Sabrina, por suerte siempre hay que esperar a la justicia, ¿no es cierto? Porque decían, bueno, va a ser difícil que en Nicaragua, con el contexto que tiene judicial, social, político, se dé este pedido de captura internacional, porque decían, porque esto es algo que pasó hace muchos años, pero se dio finalmente, y a partir de ahora, ¿cómo sería el proceso? Si Juan D'Artés, que sabemos que está en Brasil, ¿qué sucedería? Bueno, primero hay que recordar que Brasil, por principio constitucional, lo entrega a sus nacionales para persecuciones penales, lo estrategia de persecuciones penales que se realizan en otro país. Por lo tanto, sabemos que Brasil no va a, digamos, entregarlo. Eso ya es un hecho. Entonces, en ese caso, lo que puede suceder es dos cosas, y esta es una decisión que toma el Estado de Nicaragua, que entregue la persecución penal para que el proceso se haga en Brasil, o que la retenga. En caso de que la retenga, lo que va a suceder es que, si bien, digamos, Juan D'Artés no va a ser perseguido adentro de Brasil, en cualquier momento en el cual cruce la frontera, lo detienen y lo mandan a Nicaragua. Eso es lo que podría pasar. En su momento, ahora creo que cambiará, pero yo recuerdo haber escuchado, por lo menos en declaraciones mediáticas, que no tiene validez judicial, que si la justicia lo requería, Juan D'Artés estaba dispuesto a viajar a Nicaragua para dar su versión, que según su defensa, no es tal como está hecha la denuncia. Ahora, esto lo ven prácticamente imposible, que él solo vaya y se presente a la justicia. ¿Qué? Se dijeron que no se van a presentar. O sea, se ve la misma defensa, dijo que no se va a presentar porque se sabe que va a estar detenido. Sabrina, ¿cuáles son las pruebas, digamos, que hoy tiene la justicia para hacer un pedido de detención, porque evidentemente si toma esta decisión es porque tiene elementos suficientes para pedir, privar de la libertad, ¿cuáles son esos elementos que hoy tiene la justicia de Nicaragua? Bueno, el elemento principal es la declaración de Telma. Después de ahí tenés pericias psiquiátricas, físicas y psíquicas que se realizaron sobre ella. Después tenés testimonios de otras personas, digamos, que estuvieron en la gira, que aportaron datos que son relevantes, y la inspección ocular en el lugar de los hechos. Además de otras pruebas que nosotros aportamos, por ejemplo, la entrevista que él realizó acá en Argentina con Mauro Viale, donde se sitúa en el lugar y en el tiempo él mismo. Y donde él reconoce que hubo un acceso, él lo dice que no fue una violación, sino que ella lo buscó, pero que hubo un encuentro sexual, según él, ¿no? No hubo una violación. ¿No es cierto? No. No había dicho... No, él dice que le cierra la puerta, ¿no? En esa entrevista dice que ella lo fue a ver a la habitación y que él le dice, no, que, digamos, la deja pasar, pero finalmente no pasa nada. Lo que él sostiene es que ella lo va a buscar a él, ¿no? Eso. Claro, pero las pruebas dicen lo contrario. Ajá. Bien. Por eso se avanza en ese sentido. Ajá. Sí, sí, claro, digo, porque para que un juez pida la captura es porque evidentemente tiene elementos para pedir la discusión. Hay pruebas suficientes. Claro, claro. ¿Qué esperan de ahora, Emma, Sabrina? Para que Interpol, digamos, gire la orden de captura, y, bueno, tenemos que ver ahora ya esto entra entre los dos estados, entre Nicaragua y Brasil, a ver qué pasa. Si Nicaragua, digamos, entrega la jurisdicción para que se realice el proceso en Brasil, o si la retiene. Y, bueno, en ese caso tendremos que esperar que él salga del país para poder continuar. Claro. ¿Hablaste con Telma? ¿Ya se enteró de esto? Todavía no. Todavía no. Todavía no lo sabe ella. Sí, yo le avisé... ¿Qué puede eso? Ahora le avisé ayer en cuanto supe a través de mensajes. Bueno, imagino que esto por lo menos es como, bueno, no sé si es una noticia alegre, pero un alivio o un confort para decir, bueno, se está investigando y se están haciendo las cosas bien. Es un avance, es un avance. Y verdaderamente, digamos, es importante que se haya continuado con el proceso, se haya realizado la investigación, que se haya involucrado al Ministerio Público de Argentina también para seguir adelante con esta investigación. Es un avance. Claro. Y para, en el caso hipotético, que él salga de Brasil o viaje a Nicaragua. Lo detienen y lo ayudan a Nicaragua. ¿Y ahí en Nicaragua quedaría detenido también? Supongo que sí. Ya, viste, nos estamos adelantando y estamos especulando. Sí. Bueno. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias, ¿eh?, por esta información que nos diste. Gracias. Gracias.